¡Suscríbete! Del 1 al 10, como de peligroso. Ponle un 12. Cómo no. Cientos de personas han venido con la esperanza de ver al fugitivo más buscado de Francia. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la perla? ¿Dónde está? Estás completamente loco, Hassan. He recibido un mensaje de mi madre. Ven esta noche a las 8, llévala a verla contigo. Alguien tiene a mi madre y le harán daño si no hago lo que me piden. Esta vez se trata de poner a prueba tus límites. De saber qué es lo que de verdad te importa. Lo siento, puedo pegarla. ¿Tiene algún tipo de... de pegamento? Soy bastante hábil, no se notará. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!